Es una experiencia increíble de irse aquí porque podemos encontrar muchas personas de todos lados del mundo. Ahora conozco mexicanos, bolivianos, brasileros, personas de cada lugar del mundo y me encantó esta experiencia. Recordanos qué carrera cursaste. Estoy estudiando medicina veterinaria, actualmente soy en cuarto y tengo que volver a Francia entonces para rendir, para acabar mi formación en Francia. ¿Qué diferencias viste en los contenidos, en la forma del dictado de la carrera? Creo que podemos practicar mucho más aquí en cuarto. Es muy interesante para nosotros de estar aquí para practicar más. El contenido no es tan diferente, sino que la manera de aprender, la manera de enseñar a los profesores es un poquito diferente en Francia, pero es una experiencia muy interesante. Por último, ¿cómo fue el vínculo con los compañeros de acá de Río Cuarto, de Argentina y con los otros chicos de Intercambio? Increíble, me encantó. Es que tengo amigos de Sudamericana. Cada lugar de Sudamericana ahora es... Sí, me encantó, me encantó toda la experiencia. Gracias.